En este video vamos a ver los cuatro estilos para cargar datas relacionadas utilizando Entity Framework Core. Y esos estilos se llaman Eager Loading, Select Loading, Explicit Loading y Lazy Loading. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos. Primero vamos a ver el modelo que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con una aplicación de películas. Aquí yo tengo la clase Película, que podremos pensar que es la entidad principal de mi aplicación. Una película tiene un título, que sí está en cartelera, su fecha de estreno. Y también una película se relaciona con géneros. La relación con géneros es una relación muchos a muchos, ya que una película puede tener varios géneros, como acción, drama, comedia. Y un género puede pertenecer a varias películas. Además tiene también una relación con salas de cine. Donde, sala de cine, quiere decir en donde se proyecta la película. Y claro, cada sala de cine tiene una relación con un cine en particular. Y también, finalmente, la entidad película tiene una relación con película actor. Que también es una relación muchos a muchos, puesto que en una película pueden participar varios actores. Y un actor puede participar en varias películas. Entonces, yo lo que quiero es cargar una película con sus entidades relacionadas. Y, como te decía, lo vamos a hacer de cuatro maneras distintas. Así que, vamos a comenzar. Yo estoy aquí en una aplicación de SP.NET Core. Eso es un web API. Y la idea es que nos la va a poner fácil para hacer pruebas con nuestro uso de Entity Framework Core. Aquí estamos en un controlador de películas. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a llenar estos cuatro endpoints. Cada uno con un ejemplo. El primero va a ser el ejemplo del Eager Loading. En el Eager Loading, lo que hacemos es que en una simple tirada, en un solo query, cargamos la data de la entidad principal, en nuestro caso de película, y la data de las entidades dependientes o relacionadas. Entonces, para utilizar el Eager Loading, utilizamos la función include para cargar la data relacionada. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo decir aquí var película igual a await context películas para acceder a mi entidad principal películas. Luego yo voy a decir aquí include. Y con el include yo le estoy diciendo que yo quiero incluir la data relacionada. Entonces yo voy a decir aquí p.géneros. Y ya con esto yo estoy diciendo que yo quiero en el query, en el resultado, incluir los géneros de la película. Luego yo voy a decir también include. Y aquí yo también puedo incluir otras entidades relacionadas, como es el caso de las salas de cine. Ahora, sabemos que sí, una película se proyecta en una sala de cine, pero digamos que yo quiero el nombre del cine al que se corresponde dicha sala de cine. Para eso yo puedo utilizar un then include. ¿Qué hace el then include? El then include me permite, y déjame colocar un punto por acá, el then include me permite cargar la data relacionada de una entidad relacionada. Así. Yo estoy cargando la data de salas de cine, pero yo quiero cargar la data relacionada que se encuentra dentro de salas de cine. Si vamos a salas de cine, vamos a ir a entidades, sala de cine, vamos a ver que aquí tenemos una relación con cine. Yo quiero cargar ese cine que yo tengo acá. Entonces eso es lo que yo voy a colocar acá, en el then include. Yo voy a decir s de sala de cine, s.cine. Y fíjate cómo me sale el cine aquí. Y yo puedo hacer lo mismo con actores. Yo voy a decir include p.películasactores. Y luego yo puedo decir then include, porque películasactores a su vez tienen una relación con actor. Si yo voy a película actor, aquí en película actor yo tengo el ID del actor, el nombre del personaje, y ese tipo de cosas. Pero si yo quiero acceder a la data del actor, como su nombre, fecha de nacimiento, y ese tipo de cosas, yo puedo utilizar el then include para ir hacia la entidad relacionada actor. Entonces yo voy a decir aquí then include. Y vamos a decir aquí pa de película actor, pa actor. Y finalmente yo puedo decir aquí first or default async para buscar una película por su ID. Y yo voy a decir aquí p.id igual igual ID, punto y coma por acá. Y básicamente esto es el legal loading. En el legal loading, como te decía, cargamos la data de la entidad principal y la data de la entidad relacionada en un mismo query. Una desventaja que estamos viendo del eager loading es que estamos cargando toda la data. Esto quizás es lo que tú quieres, quizás tú quieres cargar toda la data, pero habrá ocasiones en las cuales tú vas a querer ser más selectivo. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos entonces a mapear esta película a un película DTO. Vamos a decir película DTO. Para eso yo voy a utilizar automapper, el cual ya yo he configurado, porque no es parte de este ejemplo. Lo que yo quiero mostrarles a ustedes es el uso de eager loading y las demás técnicas para cargar data relacionada. Así que vamos a retornar película DTO. Y vamos a salvar, vamos a ir hacia Chrome y déjame coger el ejemplo de eager loading. Yo puedo escoger aquí un 5 y vamos a ver algo. Vamos a ver que aquí yo tengo la data relacionada, yo tengo el título de la película, yo tengo sus géneros, yo tengo sus cines y yo tengo también el actor. Aquí podemos ver que se repiten unos cuantos cines. Eso es porque un cine está en varias salas de cine y por tanto se colocan los cines de cada sala de cine. Yo puedo solucionar eso con Link Queue rápidamente. Yo puedo venir acá y déjame decir película DTO.cines y película DTO.cines Disting by, que es nuevo de Cichar 10. Y vamos a decir ID to list. Y déjame salvar. Y vamos a ver que ahora no vamos a tener ningún cines repetido. ID 5. Y vamos a ver que ya aquí yo tengo solamente tres cines distintos. Y yo tengo ciertas libertades también. Yo por ejemplo puedo ordenar de manera descendente estos géneros. Y lo puedo hacer al nivel del query. Por ejemplo, yo puedo venir aquí al include y decir order by descending y decir g.nombre. Cerramos paréntesis acá. Salvamos. Se compila automáticamente. Volvemos para acá. Y vamos a decir ID 5. Y vamos a ver que ahora los géneros están ordenados de manera descendente. Así que en esto consiste el eager loading. Con el eager loading yo cargo la data relacionada utilizando include y then include. Y también tengo ciertas libertades como ordenar la data relacionada y también filtrar por la data relacionada. Sin embargo, quizás tú no quieras estar cargando toda la data. Quizás por ejemplo tú quieras seleccionar cuáles columnas tú quieres cargar y además tú quieres realizar operaciones y no siempre traer simplemente la data relacionada. Por ejemplo, digamos que yo quiero traer cuál es la cantidad de cines en la que se está proyectando mi película y no tanto disque traer la data de dichos cines. Para eso podemos utilizar select loading. Vamos a venir acá abajo y vamos a ver un ejemplo de select loading. El select loading es bastante útil cuando tú quieres utilizar esa selectividad a la hora de realizar tu query. Tú quieres decir cuáles columnas tú quieres no solamente de la entidad principal sino también de las entidades relacionadas y también si tú quieres realizar operaciones y traer el resultado de dicha operación como operaciones de conteo, por ejemplo. Vamos a ver esto. Vamos a ver que el select loading como su nombre lo indica consiste en hacer un select. Vamos a decir var película igual a await context películas yo voy a decir select y yo voy a decir aquí p y vamos a proyectar a un tipo anónimo yo voy a colocar un new acá para que sea un tipo anónimo déjame colocar un punto y coma por acá y aquí yo voy a colocar todo lo que yo quiera por ejemplo id igual a p.id que es el id de la película vamos a decir que también quiero el título de la película p.titulo vamos a decir que yo quiero los géneros de la película entonces yo puedo decir géneros nada me detiene para decir géneros y decir p.géneros y si yo quiero digamos que yo quiero también ordenar de manera descendente como yo hice en el ejemplo anterior de nuevo nada me detiene para hacer eso yo puedo decir nombre aquí y digamos que yo no quiero el id de el género yo solamente quiero su nombre perfecto yo solamente tengo que hacer un select aquí mismo es decir un select dentro del select yo tengo un select para la película pero también tengo un select para el género y no hay ningún problema con eso yo puedo decir aquí g nombre y al final un to list luego coma vamos a decir películas actores vamos a decir películas actores y yo quiero traer que yo quiero traer de películas actores vamos a decir películas actores select vamos a decir que yo quiero traer un nuevo objeto anónimo y yo voy a traer el id del actor vamos a decir actor id pa.actor id y también yo quiero traer el nombre del personaje vamos a decir personaje igual a pa personaje recordamos que en películas actores tenemos el nombre del personaje pero también vamos a decir que yo quiero el nombre de la persona o el nombre del actor en sí no su personaje sino como se llama por ejemplo yo puedo decir aquí nombre digamos actor para que sea bien claro igual a pa.actor punto nombre y ya eso es todo de este lado vamos a decir como por acá luego digamos que yo quiero no tanto los cines sino la cantidad de cines en cuántos cines se proyecta esta película vamos a ver yo voy a decir cantidad cines igual a yo voy a decir p.salasdecine punto select yo puedo hacer un simple select y decir cine id hacer un distinct y hacer un count y eso es todo y ahora déjame decir por acá déjame decir por acá mismo first or default async y decir aquí p.id igual igual id punto y coma por acá y eso es todo ya con eso fíjate como yo he cargado la entidad principal o por lo menos la data de la entidad principal que yo quiero data relacionada como el listado de los géneros en este caso el nombre ordenados de manera descendente también películas actores quiero el actor el id del actor el nombre del personaje y el nombre del actor en sí y también la cantidad de cines en la cual se proyecta la película y fíjate toda la libertad que yo tengo aquí de hacer prácticamente lo que yo quiera entonces yo voy a decir aquí simplemente return ok película vamos a salvar vamos a compilar de una vez vamos a venir para acá select loading y vamos a decir id 5 execute y vamos a venir acá abajo y vamos a ver que tenemos id 5 título The Matrix géneros drama ciencia ficción y acción películas actores tenemos que solamente tenemos un actor que es Neo que es Keanu Reeves y esta película se encuentra en 3 cines déjame también hacer un ejemplo con otra película que creo que tiene más actores la de uno tiene entonces 3 actores que son Iron Man Robert Downey Jr Capitán América Chris Evans y Black Widow Scarlett Johansson esta no se está transmitiendo en ningún cine y tiene estos dos géneros y claro el título es Avengers perfecto fíjate como yo tengo tanta libertad para armar mi query exactamente como yo quiera esa es la ventaja del select loading que aunque es un poquito más elaborado fíjate que aquí yo simplemente decía include y ya aquí no es tan malo realmente pero tengo que ir propiedad por propiedad agregando lo que yo quiera quizás tú quieres eso para ser más eficiente y no hay ningún problema con eso ahora vamos a pasar a otro tipo de queries fíjate que en estos queries estos dos tienen algo en común y es que yo cargo toda la data de la entidad principal y de las entidades relacionadas de una tirada por decirlo de algún modo en un solo query si yo vengo acá déjame demostrarte esto por cierto si yo vengo acá vamos a venir acá vamos a ver que este fue el query que se ejecutó fíjate que yo tengo un select donde está el título nombre género identificador películas ID aquí yo tengo el select count donde yo estoy contando las salas de cine es decir fíjate que al final aunque es complejo es un solo query es complejo pero es un solo query perfecto sin embargo habrá ocasiones en las que quizás por alguna razón u otra tú quieres cargar la entidad relacionada por un lado y la entidad principal por otro lado esto tú lo puedes hacer tanto con explicit loading como con lazy loading vamos a comenzar por explicit loading vamos a venir acá abajo y vamos a ver el ejemplo de explicit loading en el explicit loading lo que hacemos es que primero cargamos la entidad principal y luego en el futuro en otro query cargamos la data relacionada vamos a ver un ejemplo de esto vamos a ver acá vamos a decir var película igual a await y fíjate que yo voy a hacer context películas que es mi entidad principal first of default async y aquí yo simplemente voy a decir realmente yo aquí quería decir p p.id igual igual id perfecto luego en el futuro quizás dentro de un condicional o en cualquier otro lugar digamos que yo quiero cargar también la data de los géneros fíjate que aquí yo no cargué ninguna data de géneros yo simplemente dije películas y first of default pero vamos a decir que yo quiero los géneros yo puedo decir entonces await context entry película punto collection y yo puedo decir aquí p.géneros y decir load async fíjate este load async yo estoy diciendo de manera explícita y de ahí el nombre cárgame la data de los géneros yo estoy dando la orden de que se cargue la data de los géneros y esto lo que va a hacer entonces es que va a ir a la base de datos y va a cargar la data de los géneros luego déjame hacer el mapeo película DTO vamos a ver cómo se visualiza esto película DTO y claro lo mismo yo puedo hacer con las otras entidades relacionadas con cines con actores etc pero vamos a dejar el ejemplo en géneros sencillamente return película DTO vamos primero a comentar esto porque quiero que veas que efectivamente no se cargan los géneros aquí estamos y vamos a venir acá explicit loading try it out id 1 execute y vamos a ver que aquí tenemos la película y los géneros están vacíos cierto ok vamos ahora a venir para acá y vamos a descomentar esto salvamos vamos para acá explicit loading try it out 1 y vamos a ver que ahora si vamos a tener los géneros fíjate que tenemos los géneros perfecto pero que tenemos acá vamos a ver el query generado vamos a ver que primero tenemos un query hacia películas que es el query que carga la información de la película en este caso es su título y su id que es lo que estamos mostrando lo demás no lo estamos mostrando pero lo estamos cargando y luego fíjate que tenemos un segundo query ah ese es el de load async este es el segundo query en donde yo estoy cargando la data relacionada de los géneros de la película entonces como puedes ver yo he dividido en dos mi operación por un lado he cargado la data de la entidad principal y por otro lado he cargado la data de las entidades relacionadas en este caso de géneros pero como te decía podríamos hacer lo mismo con cines y con películas actores si eso lo deseamos a mi no me gusta mucho este estilo de hacer las cosas porque para mi es ineficiente estar haciendo dos queries distintos si yo sé que yo quiero la data de géneros yo prefiero en lo personal yo prefiero hacer todo lo posible en la menor cantidad de queries posible siempre que sea razonable incluso si yo quiero cargar condicionalmente por ejemplo la data de los géneros yo puedo utilizar ejecución diferida por ejemplo con eager loading y no hay ningún problema con eso y así yo voy a tener la ventaja de que yo condicionalmente voy a poder cargar las datas relacionadas solamente si yo las requiero nunca me ha pasado nunca he necesitado hacer eso pero es una opción que yo podría implementar si lo deseo de nuevo utilizando ejecución diferida pero de nuevo esta es una opción válida que se puede utilizar sin embargo yo en lo personal no la utilizo porque no me gusta estar haciendo varios queries porque lo entiendo ineficiente en algunos escenarios pueden haber escenarios donde esta sea una solución válida pero yo en lo personal trataría de buscar otra siempre que sea posible te decía también que además de utilizar explicit loading para cargar la data relacionada yo también puedo utilizar digamos queries para realizar operaciones con esa data relacionada por ejemplo digamos que yo quiero hacer una operación de conteo yo voy a decir cantidad géneros igual a y yo voy a decir await yo voy a decir context entry digamos que yo no quiero todos los géneros sino que yo simplemente quiero contar la cantidad de géneros de la película yo puedo decir collection y yo puedo decir géneros y aquí yo lo que voy a hacer es que en vez de decir load yo voy a decir query y aquí yo puedo decir por ejemplo count async para contar los géneros y ahora yo puedo por aquí devolver un ok por ejemplo solamente para hacer esto un poquito más rápido y vamos a decir películas igual a película dto de hecho es una sola película así que película y cantidad géneros igual a cantidad géneros perfecto así está bien salvamos venimos para acá vamos a ir a explicit loading y vamos a decir 1 execute y vamos a ver que ahora tenemos la película y tenemos la cantidad de géneros acá y si venimos acá vamos a ver que efectivamente la segunda operación fue un count este count para contar la cantidad de géneros de la película así que ese fue el explicit loading ya hemos visto eager loading select loading y explicit loading finalmente tenemos el caso de lazy loading en el lazy loading lo que se hace es que esa data relacionada se carga automáticamente al momento de intentar acceder a dicha data relacionada a través de la propiedad de navegación configurada en la entidad es decir aquí yo tengo película yo tengo esta propiedad de navegación géneros si yo cargo la película pues solamente se carga la película ahora si yo intento acceder a esta propiedad de géneros que yo tengo aquí entonces se va a cargar la data relacionada de géneros si no ha sido previamente cargada por la instancia del dbcontext vamos a ver esto vamos a ver que utilizar lazy loading es un poquito elaborado en ocasiones porque dependiendo como decidamos implementarlo tendremos que hacer ciertas configuraciones la manera en que yo voy a utilizarlo es la que consiste en activar lazy loading en toda la aplicación en todo el dbcontext y eso me requiere que yo marque como virtual cada una de las propiedades de navegación a mi en lo personal no me gusta mucho el lazy loading pero por un tema de hacer el video completo te voy a enseñar como implementarlo y como se utiliza lo primero que hay que hacer es instalar un paquete de nugget ya yo lo he instalado el paquete se llama microsoftentityframeworkcore.proxies tienes que instalarlo si quieres utilizar lazy loading luego configuramos lazy loading para eso yo puedo venir a mi clase program yo puedo venir a donde yo he configurado mi application dbcontext y aquí vamos a ver que aunque lo tengo comentado yo tengo este código acá en donde yo digo use lazy loading proxies y eso es lo que activa el lazy loading a nivel de todo el dbcontext luego yo lo que puedo hacer es como te decía ir a cada una de las propiedades de navegación y esto es a cada una de las propiedades de navegación de todas mis entidades y agregarle virtual vamos a decir aquí entonces virtual de nuevo esto es algo que hace que no me guste mucho lazy loading porque a veces dependiendo como lo configures es un poquito invasivo y además de que yo siento que no te ofrece disque la gran ventaja pero ya eso claro es una opinión personal ya eso debería ser todo ya con eso tenemos lazy loading listo y servido para ser utilizado vamos a venir acá aquí estamos en películas controller y vamos a hacer esto vamos a decir var películas igual a await context películas películas to list y si vamos a hacer un to list por ejemplo para variar y yo lo que voy a hacer es que voy a decir var películas dto igual a mapper yo voy a hacer mi mapeo porque yo no quiero exponer mi entidad película sino que yo voy a utilizar película dto no hay ningún problema con eso yo voy a decir aquí list de película dto y yo voy a decir aquí películas punto y coma por acá return películas dto punto y coma por acá vamos a salvar todo y yo voy a venir hacia acá y yo voy a decir lazy loading tengo una idea aquí pero yo no lo estoy utilizando déjame decir execute y vamos a ver que tenemos tengo avengers pero también tengo sus géneros y tengo sus actores tengo la película 2 que es coco y tengo sus géneros tengo la película 3 con sus géneros y actores fíjate que yo aquí no dije ni include ni load async ni nada por el estilo yo en ninguna parte dije que yo quería cargar la data relacionada pero al yo utilizar automapper y como automapper intenta realizar el mapeo propiedad por propiedad cuando automapper accede a una de las propiedades navegacionales o de navegación de película como por ejemplo géneros esto activa a entity framework core que hace que vaya a la base de datos y cargue la data de los géneros de la película y aquí está la razón por la que a mí no me gusta lazy loading y es que se aventura demasiado a cargar data que a lo mejor tú no necesitas lo cual puede ser muy ineficiente de hecho si vamos acá mira todos esos queries que se han generado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mira cuántos queries se han generado por eso yo hice el tool list porque te quería mostrar como si tú te descuidas con lazy loading te puede generar muchos 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 queries aquí hay más de ¿cuánto? 20 queries vamos a decir que hay algunos 20 queries eso es súper ineficiente y en producción puede ser súper lento que puede ser algo que tú no notes en tu máquina de desarrollo porque a lo mejor en tu base de datos local tú no tienes tanta data pero en producción esto puede ser extremadamente ineficiente extremadamente lento así que por ese tipo de accidentes y por otros que pueden ocurrir como el problema N más 1 yo tiendo bastante alejarme de lazy loading yo en lo personal prefiero enérgicamente utilizar soluciones como el eager loading que honestamente es la que yo más utilizo pero también me gusta el select loading en el cual yo tengo control total de lo que yo selecciono de cada una de las tablas las cuales yo quiero consultar donde yo puedo decir la data de la entidad principal la data que yo quiero consultar de la entidad dependiente o relacionada y también que puedo hacer operaciones como esta y en un solo select yo puedo cargar prácticamente lo que yo quiera y esto es eficiente porque se hace en un solo query no se hace en 20 queries o más quizás son más pero no me voy a poner a contar todos estos queries definitivamente no es tan ineficiente como este mural de queries que tenemos acá así que ahí lo tienes en entity framework core tenemos cuatro maneras de cargar data relacionada eager loading con los includes select loading con el select explicit loading con el load async y lazy loading que funciona solo en lo personal yo utilizo siempre 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 el eager loading y el select loading nunca he tenido la necesidad de utilizar explicit loading pero quizás ustedes le busquen algún tipo de utilidad y nunca en mi vida he tenido que utilizar lazy loading de manera profesional siempre que lo utilizo es solamente para dar un ejemplo como este que estoy dando ahora pero eso claro no quiere decir que ustedes no puedan utilizarlo sin embargo les aconsejo que tengan mucho cuidado porque si te descuidas te pueden pasar situaciones problemáticas como esta que tenemos acá si quieres aprender más acerca de entity framework core consigue mi curso de udemy de entity framework core hoy mismo hay un link con un descuento en la descripción de este video muchas gracias